Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina para todo el mundo, volvemos en otro episodio qué alegría que me da tanta gente que semana tras semana se va sumando, me dice Rami qué lindo entrevistado, qué lindo contenido qué lindo tema, esta semana yo si ustedes pudieran ver esto, pero como lo escuchan no me pueden ver, yo estoy parado de pie mirá, me paro, me paro porque estoy feliz de España al mundo después de haberla buscado, con sus horarios súper ajustados, pero hablan de lo necesario que es este tipo de conversaciones, Marta querida, Marta Salvat, bienvenida a estos podcast en español Gracias Ramiro por este espacio agradecida y bueno, felicidades a ti por todo lo que transmites, por el puente que haces a tantas almitas que escuchan y que haces tanto bien, muchas gracias. Marta querida, tuvimos la posibilidad hace unos meses de hacer un vivo que lo disfruté muchísimo de tu humildad, de tu buena onda de darnos este espacio estamos, quiero hablar de lleno porque hace poco hablé de este tema de la abundancia, invité a un a un especialista en biodecodificación a la gente le encantó después un psicólogo lo tocó desde otro lugar y cuando veo todo esto que está sacando el libro abundancia de pensamiento palabra y obra ya está publicado ya está en la calle ya está a la venta sí, está a la venta en Argentina creo que desde la semana pasada bien o sea que en Argentina está súper calientito bien, o sea que estamos ahí gente escuchen contame un poquito qué número de libro es tuyo y cómo surgió esto de abundancia de pensamiento palabra y obra bueno, este es este de momento de momento es el sexto libro que he publicado aparte de la literatura espiritual que tengo infantil y este libro de pensamiento abundancia de pensamiento palabra y obra vino a raíz de todos los presenciales que hacemos que la gente vive unos momentos de éxtasis de subidón luego tienen el efecto post taller o el efecto post retiro que dura unos días y allí se queda como un castillo de fuegos artificiales que después de alguna manera pues con la rutina diaria pues esto pues se va apagando y pierde el efecto pierde el efecto Marta por decirlo así o el efecto Ramiro si hicieras un taller presencial pues pierde ¿por qué? porque el día a día es tan absorbente que de alguna manera dejamos el crecimiento personal o dejamos la espiritualidad para cuando tenga más tiempo porque ahora es prioritario resolver la plata que necesito para pagar las tarjetas o la plata que necesito para pasar la semana o sea es prioritario esto que no estudiar ¿no? entonces dije no, por aquí no vamos bien no puede ser que la gente solo estudie de taller en taller no puede ser entonces dije bueno, voy a contener todo lo que hago en los presenciales en el libro y voy a poner dentro del libro un entrenamiento obligado de 40 días seguidos es un entrenamiento en el que hay las pautas de como si fuera una receta médica lo que tienes que hacer por la mañana mediodía y por la noche 40 días seguidos no te puedes saltar ni uno con este entrenamiento garantizamos una reprogramación de nuestro subconsciente para poder conectar con una conciencia de abundancia que ya somos porque tú sabes que somos más que un cuerpo somos una conciencia somos una mente somos un espíritu cada uno lo va a decir de la manera que más le acople pero al fin y al cabo decimos lo mismo en idiomas diferentes de manera que podamos conectar con esta conciencia de abundancia y poderla manifestar de una manera coherente porque pensamiento palabra y obra significa coherencia no puedo ser abundante de pensamiento pero luego actuar como un mendigo ¿vale? a lo mejor tengo mucho dinero ¿de acuerdo? y actúo pues como una persona avara una persona miedosa con siempre la alarma de si voy a perder de nunca es suficiente de alguna manera estamos escondiendo culpas estamos escondiendo miedos estamos escondiendo creencias transgeneracionales de que debemos protegernos del dinero o debemos protegernos con el dinero entonces hay toda una filosofía alrededor del dinero que se expresa aquí en el libro pero también es verdad que la vida plena una vida de plenitud una vida abundante no se basa únicamente con el dinero se basa en una vida en la que estoy reconociendo quién soy a quién pertenezco y cuál es el sentido de mi vida fíjate que lo que me llamó mucho la atención es que el libro no es solamente de ser sino de hacer es como que vos bajas que cuántas veces la gente quiere esto de Marta cómo me encanta todo pero cómo y vos acá contás la primera pregunta que te la deben haber hecho ¿por qué 40 días? porque suelo escuchar que los hábitos son en 21 y algunos dicen que más o menos ¿tiene algo que ver de la numerología o algo el 40 puntualmente? claro primero de todo escogí todo lo que tenemos de la experiencia de Jesús soy una gran seguidora de Jesús allí él estuvo él estuvo 40 días en un ayuno en un retiro en una bueno en un silencio luego tenemos las 40 semanas de gestación tenemos los 40 años que duró el diluvio universal tenemos una serie de 40 a lo largo de toda la humanidad que me han me han hecho entender que el 40 era un poquito más de 21 evidentemente y si son 40 es o sea si Jesús hizo 40 si el diluvio fueron 40 si las 40 semanas de gestación me parecen súper increíbles ¿por qué? porque con 40 semanas se crea un ser humano se está gestando un ser humano entonces de alguna manera sentí que el 40 era importante y sobre todo por mi propia experiencia sobre todo por mi propia experiencia 21 días cuando yo estudié bueno cuando yo empecé a hacer mi propio despertar y que como tú sabes pues hemos probado de todo 40.000 teorías hemos probado de todo sumergidos bajo agua sumergidos en bañeras de miel hemos probado absolutamente todo sí que es verdad que los hábitos en 21 días a mí personalmente particularmente se me quedaba un poquito corto no era suficiente no era suficiente como para que yo me levantara y tuviera el hábito de lavarme los dientes de una manera automática sin pensar inclusive sin teniendo pasta de dientes vas y te quieres cepillar los dientes no llegué a ese punto entonces en su momento yo hice una primera cuarentena que hizo muchísimo efecto y luego se me ocurrió hacer una segunda cuarentena totalmente inmediata y fue impresionante y después terminé con una tercera cuarentena entonces con esa tercera cuarentena que es lo que propongo en el libro en el libro propongo la primera de 40 bien y después y después les invito a que me escriban y si me comparten sus experiencias nosotros les mandamos un regalo a todos los que completen la primera cuarentena nos tienen que escribir al correo que está al final del libro en el que estamos diciendo si nos compartes tu experiencia de la primera cuarentena te vamos a responder con un regalo y después desde allí les invitamos a una segunda cuarentena y después a una tercera cuarentena al fin y al cabo ¿qué pasa? pues nada estás entrenando la mente no vamos al gimnasio cada día no comemos cada día no entrenamos a nuestro sistema digestivo no entrenamos al cuerpo a ciertos movimientos y ¿qué pasa? con la mente solo tiene que ser cuando estamos apuraditos cuando ya no podemos más entonces queremos no cuarentenas no venga cuarentenas de 24 horas no de un ratito mañana tarde noche queremos todo no pero aquí se trata de hacer algo natural natural no un periodo de tiempo porque Ramiro tú sabes que el efecto chute después es el castillo literal artificial de fuegos artificiales que después te desmotivas te desilusionas y buscas otra incentivación entonces con esta cuarentena nos garantizamos que este efecto de desilusión no va a aparecer al contrario nos va a motivar a hacer una segunda cuarentena fíjate que el título habla de abundancia de pensamiento de palabra y de obra y vos haces mucho hincapié en el pensamiento esto tiene que ver medio lineal con que hay que empezar por ahí para seguir con los otros o en esta triada es indiferente la obra por un lado la palabra por otro y el pensamiento por otro o sea cuando cuando esa trilogía de pensamiento palabra y obra cada uno va por su lado entonces no hay coherencia significa que de alguna manera pues soy carente de pensamiento porque me siento miserable porque me siento que no soy capaz porque me siento que siempre estoy en deudas porque siento que siempre dependo de mis padres o de amigos pero luego tengo una vida hacia el exterior en el que parezco una diva en el que estoy aparentando en el que demuestro que todo va súper bien entonces pues no o al revés como comentábamos antes quizás puedo disponer de ahorros y produzco suficiente pero cara al exterior pues estoy expresando lo contrario nunca quiero invitar a los demás siempre digo que no y soy un rata un rata literal no sé si conocéis esta expresión vosotros pero un rata por no decir un tacaño me parece poco la palabra tacaño es un rata ¿sabes? pues como el tío Gilito ¿os acordáis del tío Gilito? pues que el tipo tenía un montón pero luego siempre estaba contando por el miedo a perder y a no compartir y esto no tiene nada que ver con lo que somos porque está claro que el libro es muy práctico pero desde la hoja número uno te está diciendo dónde debes conectar con la abundancia no es no se conecta con la abundancia en el exterior se conecta en el interior y se dibuja y hay un dibujo en el que se indica aquí en esta zona en este punto Marta te hago una consulta te hago una consulta en tu experiencia en tus años cuando hablamos de abundancia yo por lo menos lo que vengo experimentando en los últimos años que la abundancia es en todo es en la salud es en el trabajo es en el dinero es en la familia la pareja los amigos o sea es como un abanico de posibilidades parece ser que antes cuando hablamos de abundancia uno solamente hablaba del tema del dinero o solamente hablaba de la cuestión económica en tu experiencia el libro está apuntado a un abanico más amplio la gente viene hoy a hablar de abundancia desde otro lugar o si tuvieras que hablar desde la abundancia ¿cómo le das a la gente que le puede servir muchísimo este libro? para sentir una mente abundante tenemos que sentir que estamos en paz como tú muy bien dices con todos los campos de nuestra vida porque uno puede tener muchísimo dinero y producir muchísimo y sentirse carente de amor sentirse carente de salud sentirse carente de relaciones o carente de oportunidades en pareja entonces hay que entender que la abundancia pues no la podemos limitar si estamos entendiendo lo que estoy diciendo la abundancia no se puede limitar a un campo en concreto porque ya es limitar la abundancia en sí sino que tenemos que el libro en el libro estamos hablando de la abundancia también en las relaciones de pareja en las oportunidades laborales en las relaciones con la familia estamos hablando de una abundancia holística podríamos decir en todos los campos de nuestra vida aunque hay un apartado muy grande dedicado y súper práctico dedicado al dinero qué hermoso qué te ha pasado con las repercusiones de la gente o qué inquietudes o qué te han compartido de estas cosas medias inusuales o de esas cosas que está bueno compartir que a la gente le sirvan como disparador para introducirse en esto los feedbacks más generales son que la parte que precede a la cuarentena es muy dura porque es una parte muy práctica que tú no puedes empezar la cuarentena sin haber hecho los ejercicios que propongo de liberar la mente de esas heridas que nos tienen atados a la carencia al no merecimiento al no poder al no ser capaz al miedo me va a suceder lo mismo entonces tenemos muchísimas heridas tenemos una conciencia de nuestro pasado que no no es por decirlo así como diría no 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 es muy guay sabes lo que nosotros hemos vivido aunque lo hayamos superado y ahora le saquemos la moraleja y estemos orgullosos de lo que hemos vivido pero en realidad muchas situaciones de las que hemos vivido preferiríamos no hablar de ellas o inclusive nos podemos avergonzar ¿de acuerdo? entonces todo esto no puede existir en nuestra mente ¿por qué? porque si hacemos una cuarentena encima de la suciedad esto es una chapuza descomunal no podemos sembrar encima de un campo que tiene unas raíces podridas o sea hay que sacar esas raíces que esas raíces vienen de lo que ya hemos vivido y viene evidentemente de nuestra educación de nuestro transgeneracional de la economía de nuestro país de la política de nuestro país o sea no es cualquier tontería estamos muy condicionados y hay países que tienen unas culturas económicas mucho más ambiciosas que otras a nivel de de qué duro qué dura la economía de por ejemplo vosotros en Argentina ¿no? qué duro ¿no? la situación económica ¿no? esa inestabilidad es el no saber esa incerteza esa devaluación que parece que nos devalúe a nosotros mismos ¿sabes? todo esto se tiene que sacar de la mente no se puede sembrar en un campo que tiene las raíces enfermas entonces el primer feedback es que la primera parte es muy dura muy dura entonces pues hay gente que se demora se demora en llegar a la cuarentena porque dentro estoy insistiendo por favor no te vayas a la cuarentena sin haber hecho lo anterior porque no te va a servir absolutamente de nada de nada de nada de nada y el segundo feedback es que cuando estás por la mitad de la cuarentena es un esfuerzo o sea realmente es una disciplina es una disciplina o sea que tienes que estar allí concentrado y decir sí es que me toca esto ahora y me toca esto ahora pues sí como si hicieras una dieta que el médico te marca o haces esto para comer o te mueres en dos días ¿de acuerdo? pues es lo mismo si tú quieres entrenar la mente si tú quieres conocer lo que es un milagro venga espabila y concéntrate en la cuarentena pero no esperes el milagro solo leyendo porque los lectores no tienen resultados los resultados vienen a los que practican no a los lectores a la parte de obra como decía una era el pensamiento otra era la obra Marta es un placer tenerte yendo ya a la recta final las últimas dos preguntitas como para liberarte este es más a la Marta persona ¿qué mirada tenés de lo que ha pasado en estos últimos dos o tres años? suelo preguntar porque a mí me resuena ¿nos ves como humanidad en un despertar de conciencia más amplio? ¿no? ¿te parece que que esto que está pasando tiene que ver con algo mayor? bueno un poco escucharte a vos a la Marta a la Marta mujer amiga ¿qué mirada tenés de lo que venimos pasando en este en este 2020 2021 2022 2023 en estos años tan tan movidos? veo una oportunidad que hemos tenido que la humanidad ha tenido una oportunidad impresionante para ir hacia adentro y sinceramente quizás podría valorar que no se ha aprovechado lo suficiente se ha vivido probablemente más desde el miedo más desde el defenderse más en la creencia del ataque y la defensa y cada uno ha hecho lo que ha podido está claro ¿no? pero sí que es verdad que ha sido una oportunidad para ir hacia adentro han salido a la luz muchas más crisis emocionales que muchas de muchas han servido pues para buscar un camino interior para buscar la paz para encontrar el sentido de todo esto pero pero nosotros que viajamos tanto las sensaciones ya pero ya pasó nos vamos a olvidar y está bien que nos olvidemos porque no tenemos que traer el pasado al presente pero ¿habremos aprendido lo suficiente para no tener que volver a repetir la lección? porque esto es la vida cuando no se aprende la lección luego la tenemos que repetir aunque sea en otro formato pero el contenido va a ser el mismo entonces la pregunta que yo me quedo la reflexión es ¿habremos aprendido lo suficiente? es esta me encanta Marta querida bueno la última y te agradezco muchísimo el tiempo el espacio estar de este lado se habla tanto de la abundancia o estamos empezando a escuchar y yo creo que hay gente que se está conectando y es precioso porque siento que estamos interconectados y esto se contagia o se ve o se transmite el mensaje para quien nos está escuchando que vos decís le está resonando no le encuentra a la vuelta dice sí Marta a mí me encanta esto de la abundancia pero no llego a fin de mes como decías vos aquí en Argentina la crisis económica que tambalea o sí Marta yo te entiendo pero no tengo pareja o tengo una enfermedad aparte del libro algún disparador algo como para ese mensaje viste de luz esa señal ese pequeño faro o lo que te resuene de esto como para ir haciendo el cierre sí hay una no puedo decir que es una teoría pero hasta es que me atrevería a decir que es una certeza a través de 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 todo lo que se ha vivido ¿no? yo hablo de mi propio caminito las cosas que vivimos que pueden no gustarnos evidentemente pueden ser muy 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 duras y nos pueden llevar al límite emocional hasta incluso a un momento de pensamientos nefastos pensamientos fatales de querer desaparecer de la vida de 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 tirarlo todo por la borda o sea entiendo entiendo que que hay momentos en que dices hasta aquí he llegado pero sé porque se ha vivido esto varias veces que lo que se vivió es porque yo lo tenía que vivir porque sólo yo tenía las herramientas para superarlo nadie me las podía dar yo podía leer yo podía buscar yo podía pedir ayuda ya pero lo que yo vivo yo tengo que encontrarle el sentido porque es una experiencia que desea mi ser es una experiencia que desea el ser para reconocer y que todo el mundo escuche para reconocer lo que no soy entonces cualquier situación que yo esté viviendo si yo puedo reconocer la emoción de me siento solo me siento abandonado fracasado yo que sé ofendido traicionado lo que sea muy bien pero esto es lo que yo no soy siempre explico el si me permites el el ejemplo de Miguel Ángel cuando él esculpió la piedad se le preguntó en su momento ¿cómo pudiste esculpir esa esa estatua esta escultura tan tan majestuosa de la Virgen con el Cristo en brazos ya muerto y él dijo yo nunca hice nada yo cogí el bloque de mármol y solo saqué lo que sobraba yo ya vi la imagen pues lo mismo con lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo es para que tú reconozcas ese trozo de mármol que tienes pegado y que te sobra no eres tú no te identifiques con ese trozo de mármol no busques la solución al trozo de mármol simplemente suéltalo suéltalo y en el soltar vas a ir descubriendo ese diamante en bruto que está escondido dentro del bloque de mármol lo que estás viviendo solo tú lo puedes vivir porque tú te tienes que esculpir hermoso Marta querida un placer un placer tenerte es muy probable que en el 2023 volvamos a invitarte o quien te dice que o nos cruzamos por España o nos cruzamos por Argentina te agradezco muchísimo que hayas compartido tu tiempo todo tu conocimiento y tu buena onda desde allá gracias seguro que nos vemos porque en abril del 23 estaré en Buenos Aires y estás invitado impecable Marta querida pasó Marta Salvat con esto de tema que no sé cómo lo vamos a titular ya veremos pero tiene que ver con la abundancia y tiene que ver con el crecimiento me encanta gente de Córdoba Argentina para todo el mundo Ramiro Buterer para esta plataforma Revolution Network que también me trata podcast en español en Spotify y en todas las plataformas digitales les mando un abrazo gigante nos vemos la semana que viene chau chau chau